qué tal cómo estáis bienvenidos una vez más aquí a la tertulia de science of noise como siempre charlando de música con pues nuestro por decirlo así no sé si me gusta esto del staff pero bueno con nuestros compañeros habituales esta semana con yolanda sabater qué tal yolanda este año nos está costando un poquito coincidir a todos la agenda está más complicada que nunca lo hemos conseguido en alguna ocasión pero este año bueno lo seguiremos intentando de trabajo que eso es buena señal así que por eso señal que todo el mundo está liado en una cosa o en otra pero bueno eso sí todas las lecturas son buenas quiero decir no por eso hoy intentaremos dejar de hacer nuestra tertulia y como siempre pues intentando invitar a gente con quien nos apetece mucho charlar y hoy en pues casi que diría que que muy especialmente porque bueno todos aquellos que nos estáis viendo pues ya veis a quien tenemos de invitado a quien tenemos que agradecerle primero ira ramos qué tal cómo estás bienvenido muy bien muchas gracias a vosotros por traerme aquí pues agradecerte que hayas tenido bien charlar con nosotros porque bueno antes nos comentabas fuera fuera de charla por decirlo así que hace tiempo que no que no charlabas con nadie que no hacías ninguna entrevista y bueno agradecerte especialmente que te ha pedido ha apetecido charlar con nosotros y hacía pues lo que os comentaba más de un año más de un año ya te dije voy a apartar un poquito incluso de las entrevistas de todo pero bueno es un buen momento ahora yo creo que lo primero que quiero comentarte es cómo estás con todo lo sucedido que si la voz que si me aparto que cómo estás esa era mi pregunta también la verdad es una buena pregunta va a empezar estoy bien estoy bien la verdad estoy estoy feliz otra vez empiezo a estar sentirme otra vez con ganas de hacer cositas voy muy a poco a poco por eso pero estoy bien sería el resumen general luego si queréis ahondamos más no lo porque bueno ese es que hoy navegando un poquito creo que era en enero que surgió pues esa nota de que lo dejaron y bueno yo creo que nos pilló todos un poquito hablando claro en bragas o en ropa interior ostras bueno cuando uno toma toma esa decisión pues bueno será que uno lo ha pensado y demás nada discutir y hasta ahí punto pero bueno como que supongo que tú ya lo estabas barruntando por ahí bueno necesito apartarme necesito descansar un poco para recuperarme de todo de lo que sea bueno la sorpresa la hubo creo yo creo yo dentro de la escena de de y tal como el grupo en este caso avalanche estaba funcionando y demás porque oye yo todo el material que habíais sacado de desde el aquí el secreto y demás ostras era material muy consistente muy muy como de lo mejor que había sacado el grupo en mi opinión vaya sí le cogió mucha gente por sorpresa como bien dices no fue una cosa que yo anuncié en enero pero no fue una cosa que pensé en enero obviamente no ya venía meditada de meses atrás de hecho cuando he dicho un año claro la nota no hace un año aún pero digamos que desde que yo empecé a planteármelo sí ya hace un año más o menos y bueno fue dado por una serie de fueron muchas cosas no hay veces seguro que os ha pasado a vosotros también que habéis tenido momentos en la vida que habéis dicho no me siento ahora mismo con la suficiente energía para para hacer esto que tengo que hacer porque además estar en ya no en una banda sino en el mundo del arte no el mundo artístico conlleva muchísima energía que es que está fuerte porque no es fácil tienes que dar siempre lo mejor de ti hay gente más o menos pero siempre gente que te sigue está esperando un trabajo en el caso de un cantante pues tiene que estar en forma fueron muchas cosas yo llevaba arrastrando también a nivel emocional muchas movidas desde incluso aquello de avalanche que ya para mí fue un varapalo por todo lo que pasó después pues esa ese bache que yo pasé también con mi voz que ya estoy bien pero fue un bache también no muy duro y fue a nivel emocional pues a mí me yo me considero una persona fuerte no no me considero una persona que cae fácilmente pero bueno pero muchas cosas fui arrastrando y que te vas poniendo pues en la mochila no digamos y luego en mi vida personal también pues tuve algunas cositas a nivel bueno mi madre estuvo enfermita y tal muchas cosas y un momento en que dije bueno no no estoy estoy trabajando en esto pero no estoy poniendo el corazón como a mí me gusta estamos ensayando con la banda pero no estoy pensando estoy en otro lado y justo habíamos lanzado bueno estábamos trabajando en nunca más que fue la el último tema y claro fue soltar esa canción yo ya tenía todo esto meditado y dije eso y la gente claro no lo entendió como que corto circuito dijo ostras pero si acabas de sacar un tema que nos ha encantado un vídeo chulísimo y ahora te vas yo quería preguntarte por eso porque ese vídeo tiene casi medio millón de reproducciones que es una locura y son orgánicas sí 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 pero prometo o sea yo no ni puse de publicidad además como estaba en ese momento y que mira yo suelto esto como regalo digamos para la gente es una canción en la que he puesto todo mi corazón sabes y parece que gustó porque ahí está va subiendo sí bueno yo te agradeceré toda la vida que hayas compuesto esa canción porque me parece espectacular muy buena o sea para mí es un 10 pero claro no sé si la parte mala fue que te abrumó lo rápido que se hizo viral por así decirlo o que ha sido como él el aliciente para que haya pasado tan poquito tiempo entre comillas para que te hayamos seguido viendo no me abrumó porque ya te digo ya yo ya había tomado la decisión antes antes de soltarlo ya había hablado con la banda ya les había dicho oye voy a tomar un tiempo y los chicos lo entendieron pues son amigos míos antes de ser músicos de amadeus son amigos míos todos desde hace muchísimo tiempo y lo entendieron y me respetaron y me dijeron cuando estés bien volvemos tal y sí que es cierto que soltamos en la canción y no para de subir sola creo que va como a mil visitas diarias así y va subiendo subiendo y esto claro que ayuda cuando ves eso y ves la cantidad de mensajes que me que me llegan lo que me llegaron que me llegan porque cada día hay gente que escribe o en los conciertos que he hecho como invitado también hay ratio y desde el público y tienes que volver y tal no entonces es algo que te motiva no también no he querido acelerar todo porque me he querido de hecho todavía estoy no todavía estoy tomándome las cosas con calma pero sí que me ha ido me ha ido muchísimo yo no quiero meterte presión pero yo me haría kilómetros por escuchar esa canción en directo yo te puedo prometer que eso eso sonará en directo porque yo quiero hacerlo y quiero quiero llevar todo eso no sólo eso todo lo que tenemos detrás y lo que venga después eso seguro que pasará seguro estoy muy de acuerdo con eso que comentas de que todos hemos tenido un día u otro que nuestras ocupaciones diarias hay un día que lo voy a ser claro lo mandarías toda la mierda por lo que sea por los motivos que sea por demasiado dile presión de cualquier tipo dile agobio de demasiadas cosas dile yo qué sé momento vital pasa que muchas veces igual uno no puede por no sé motivos familiares o vete a saber y muchas veces quizás tendríamos que hacerlos todos todos un poquito de poder apartarnos claro es una decisión que cuesta muchísimo tomar y sobre todo cuando encima pues hay gente que bueno está pendiente de ti no de tu trabajo de alguna manera pues cuesta a mí me costó mucho decir oye voy a parar y comunicárselo a la banda y comunicárselo al management claro me costó y lo estuve pensando muchas veces y tirando hacia atrás esa idea de eso que lo piensas lo tiras para atrás pero un día dije no sé no recuerdo sé que estaba intentando escribir o componer y es que ya lo noté dije yo no porque además yo soy una persona muy zen muy tengo que estar súper conectada con 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 lo que estoy haciendo si estoy dentro de una canción de amadeus estoy dentro o sea estoy sintiendo eso y me ocupa un mes hacer en la canción o lo que sea estoy un mes ahí dentro estoy pensando en la canción estoy aunque esté comiendo cenando lo que sea haciendo deporte pero estoy ahí y me pasó eso no que estaba con la canción y tal nueva y dije bueno es que no no estoy conectando necesito parar ahí fue donde donde corte pero si hay veces que digamos lo piensas voy a parar voy a parar pero no te atreves hasta que al final pues no sé si en este tiempo porque hace poquito es que todo esto que comentas me viene a la cabeza la charla que tuvimos hace poco con con guillermo de guillermo izquierdo de anja luz apátrida que nos comentaba a tenor de esto que comentas de que soy un poco zen y tal él nos comentaba que que a tenor de la pandemia y bueno historias personales que he tenido pues en este último disco que van a sacar nada pues había mucha introspección en las letras y demás y que él pues bueno se había había mirado un poco hacia el interior incluso en sesiones y nos lo comentaba aquí públicamente pues para ver pues los últimos años y sobre todo con la pandemia pues en qué punto estaba qué es lo que ha pasado con el grupo no sé si has hecho un poco lo mismo a nivel de plantearte de hostia todo esto que he hecho sea con avalanche con amadeus quizá ahí si hubiera hecho de esta manera o no sé un poquito ese replanteo que al final llegan a parar precisamente me sirvió de mucho a ver la pandemia yo creo que nos sirvió un poco a todos para bueno mucha gente cambió el chip en muchas cosas ese tiempo que tuvimos de detenernos de esa rueda que no para del día a día nos hizo parar y de repente hubo gente que dijo hostia hubo muchas bandas en el apartado digamos del que hablamos de la música que se disolvieron incluso se dieron cuenta estamos llevando todo como por inercia luego hubo mucha gente pues que cambió de trabajo o que le dio por hacer yo que sé me dio por estudiar tal en la pandemia entonces fue un tiempo que sí que nos sirvió pero para mí ese no fue el momento digamos para mí fueron más todo lo que llevaba a rastras mucho tiempo digamos que al final pues pudo pesaba demasiado y todo este tiempo que he estado fuera sí que me ha servido muchísimo para pensar para pensar en todo lo que he hecho en mi carrera en las cosas que en las que he acertado en las cosas en las que a lo mejor no he fallado que he llevado mejor que he llevado peor incluso a nivel personal con los músicos también que es muy importante el saber gestionar una banda y saber llevarte bien con los músicos porque hay que ser súper psicólogo siempre porque al final es como si fuera una familia es lo mismo siempre hay alguien que está en un mal día o y quizá el ajetreo el ajetreo que también conlleva bueno todos esos años en Avalanche más exposición pública también pues con todo lo bueno y lo malo que eso tiene como decirlo esa mochila que lleva Avalanche siempre de cierta polémica en cualquier sentido sí, sí Avalanche aparte es un grupo muy bueno ya lo sabéis tiene esa cruz ahí extraña de que siempre a todos los cantantes se les mira con lupa siempre es un grupo especial en ese sentido es raro y sí que es cierto que bueno estuve sometido a presión pero no no creo que fuese lo que más me erosionó a mí me erosiona más emocionalmente que la relación personal dentro del grupo o que no esté bien o que no funcione como a mí me gusta eso me me afecta más el hecho de de estar sometido a por eso a la opinión de la gente que también afecta pero bueno llega un punto en que ya dices mira yo hago lo que hago siento lo que siento y cómo lo siento y si a la gente le llega bien si no le llega pues lo que hay cosa que me atrevería a decir que es normal en un grupo de gente que se ve muchas horas que viaja junta que hace tantas cosas y durante tanto tiempo juntos y que al final por muchos años que estén juntos al final pues no sé acaba habiendo fricciones y demás que bueno algunas veces se llevan mejor o peor por interés o demás pero uy si quisieran contar parejas tipo yo qué sé Hatfield Ulrich que parecen novios de toda la vida a mí me parece que se han debido dar más hostias en el sentido esos no tienen ni que verse en el jet privado esos bueno claro ya eso claro esos ya van se de falta van por separado y nada para poner un ejemplo notorio que todos conozcamos sí por eso le doy mucha importancia eso fue una de las cosas que en mi cabeza dije mira ahora con Amadeus cuando volvamos cuando tal siempre siempre he sido muy cuidadoso con mis compañeros pero ahora todavía lo mismo más el bienestar de todo el personal que todo el mundo esté bien si tiene un problema que lo hable a todos ellos lo saben oye si alguna vez tienes algún lo que sea cuéntalo si te molesta lo que sea cuéntalo porque es que es súper importante porque si no se va haciendo una bola y al final estalla en algún punto y eso para las bandas es lo peor yo considero que eso lo comenta siempre Ramón y yo estoy muy de acuerdo con él él dijo lo mismo para mí una banda tiene que ser eso una familia que nos entendamos en la que podamos hablar en la que podamos discutir cualquier cosa como amigos y no que no haya un que no sea una banda de mercenarios donde todo funciona solo por bueno pues vas allí te pago y tal eso no golpe se vio un poco la última bueno la encarnación vuestra del secreto de Avalanche quiero decir mucha gente la calificó como un poco la banda que había querido siempre a Alberto que no había tenido los músicos que quería y demás y un poco se vio así lo que pasa que yo creo que el resultado lo desmintió porque ostras los temas que salieron y todo como fue bueno porque son músicos profesionales al final pero si no nos conocíamos la verdad es esa y no lo he dicho yo o sea eso es Alberto a mí lo dijo llamé a tal y nos conocimos pues grabando es una manera distinta de llevar a una banda yo ahora mismo eso no me apetece a mí me apetece estar en una banda con amigos con gente que conozca mucho que no digo que me llevará mal yo por ejemplo con Terrana tengo una relación muy guay es un tío muy auténtico muy tiene una personalidad muy fuerte por eso toca como toca también todo va como relacionado es un burro tocando y luego él es un tío muy pasional muy muy pero a mí me llevo muy bien pero sí que es cierto que bueno pues él vive en Italia y yo vivo aquí o sea no puede haber una relación tampoco tan cercana y yo lo que tengo claro ahora es eso es que quiero otra cosa diferente como persona que ha visto como esas dos partes de estar en una banda porque creo que que es un dilema que también que se habla poco que puede haber bandas buenas que no sean amigos por así decirlo debajo del escenario y habrá otras que sí que es lo bueno o que al final que perdura más al final en el tiempo mira yo te puedo hablar de lo que claro de lo que yo ya te digo yo lo tengo clarísimo yo sé que no no entraría en una banda de mercenarios porque no me apetece y menos ahora en el momento en el que estoy estoy en un momento en el que quiero hacer las cosas y disfrutarlas haciéndolas y poder compartir con los míos con la banda aunque yo sea el artífice digamos porque es la realidad en Amadeus ellos lo respetan porque así empezó el proyecto yo compongo yo escribo yo no pero lo comparto con ellos y les les cuento y les pido opinión también vamos al local tocamos las canciones oye chicos esto tal podemos hacerlo así y tal y salimos si salimos a tocar salimos como un grupo pero somos amigos ¿qué perdura más? a ver yo creo que es más fácil perdurar cuando hay eso por ejemplo con Sauron hay eso yo los conozco he estado dentro y son una familia ahora cuando hay pasta y cuando hay billetes y la cosa rueda y se gana dinero supongo que aunque no haya eso es más fácil de llevar ¿sabes? cuando si tú no te llevas bien con tu guitarra o con tu bajista pero tú vas y te cae hablando en plata te cae la mortera de ahí y dices bueno mira no lo soporto pero pero vamos a seguir que le pasan muchas bandas grandes seguro que los aguantan pero siguen pero si no hay pasta y hay esto yo creo que eso no se aguanta por ningún lado porque dices ¿por qué tengo que aguantar yo a este ser? si no si no hay pasta o sea no 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 y me atrevería a decir que si no hay pasta es muy fácil quiero decir adiós pero en el nivel ese que hay un poco de pasta se va haciendo hasta a ese nivel que ni para arriba ni para abajo hostia entonces todavía creo que debe ser más complicado porque tal como sea se ha vuelto todo el negocio de la música que el directo el directo el directo lo de lo de dar conciertos los directos lo que conlleva toda la parte del negocio los viajes yo creo que eso se ha vuelto a ver no he sido músico y no me he metido en una gira pero pero no sé intentando meterte en la piel de vosotros que habéis viajado tocando por aquí por allá eso debe ser al final te debe machacar un montón hoy aquí mañana allí que al final no sabes ni dónde estás ni qué has hecho ni con quién vas por eso ya te digo por eso yo valoro mucho ahora tener amigos en la banda porque si tú estás así estás lejos de casa te estás añorando yo por ejemplo soy súper casero a mí me encanta mi casa a mí me gusta mis fricadas mis libros mis series estar con mi pareja a mí me gusta a mí me encanta hay gente que no yo que sé que le gusta más salir pero salir de gira pues es bueno hay que hacerlo cuando eres músico sales y ya está pero si encima estás un poco así añorando tal o estás un poco yo que sé lo que sea tienes un día chungo y tienes amigos en la banda tienes gente con la que puedes hablar pues se lleva de otra manera se lleva totalmente de otra manera y no tienes eso y es gente que se pone unos auriculares en la furgoneta o donde sea y se pone ahí y no hablas con él hasta que llegas a la sala ¿sabes? pues se lleva de otra manera se lleva peor yo he estado en las dos no hablo por todos los músicos que no quiero decir que todos sean iguales donde he estado pero hay músicos que son así hay gente que es así y con la que no conectas tanto y es más duro a mí para mí era más duro ir de gira así cuando ocurría eso en cambio cuando he podido ir de gira con compañeros pues hace más o menos ¿no? cuando tienes un día off también por ejemplo un día de estos que no haces nada pues bueno pues has dado una vuelta te cuentas historias ¿no? y estás a gusto te vas a tomar la cerveza o lo que sea ¿no? por ejemplo Manuel Ramil es un tío majísimo no sé si lo habéis tenido aquí pero no y es gallego podríamos traerlo eso es verdad Manu es no sé es majísimo es un tío con el que yo me llevaba súper bien por ejemplo en las giras muchas veces me iba con él a tomar algo y es un tío que era como mi hermano mi hermano mayor y hablábamos y entonces tener eso es súper importante en resumen no sé yo creo que queda bastante claro un poquito que tú sentir sobre pues toda esta época un poco apartado y qué motivo pues ese punto y aparte y y no sé hasta qué punto es uno de los motivos el tener que ya os digo no quiero echarle toda la culpa ni alquimia ni avalanx ni todo eso o sea hubo cosas muy bonitas en avalanx eso es verdad y hubo cosas súper bonitas en alquimia y todas las cosas que he hecho saco todo de todo saco cosas positivas y yo hoy en día con Alberto Rionda me llevo bien y es cierto que vemos las cosas de maneras distintas y y él bueno pues le gusta las cosas de la manera perdona que te corte pero es que parece ser que Alberto en los últimos tiempos ve las cosas muy distintas sí sí yo ya ahí no entro pero sí él tiene su manera de ver el mundo y de compartir lo que él ve y piensa yo creo quien bueno yo ya hablé con él en su día igual que otros músicos y bueno para uno es libre hacerlo pero veo las cosas muy distintas yo sobre todo si te dedicas a esto a la música yo me guardo mis opiniones personales para mí yo habéis hecho una versión no perdón has colaborado en un tema en el último disco de avalanx entonces claro eso nos daba pie a entender que más o menos guay eso eso yo Alberto en serio o sea él lo sabe hemos hablado yo tengo mis diferencias con él y él conmigo hay cosas que no hicimos bien y me meto a mí también porque seguramente en momentos de estrés cuando estábamos en avalanx los dos nos equivocamos y yo me discutí con él y él conmigo pero al final cada uno tiene su razón yo creo que bueno deberían de haber pasado ciertas cosas que no pasaron y él también pero le tengo mucho respeto porque es una persona a la que bueno yo siempre estaría agradecido porque es verdad él vino a mí vino a por mí y me dijo oye te quiero aquí en alquimia y tal y luego en avalanx y eso a mí hay que ser sincero a mí me ayudó muchísimo porque yo estaba en amadeus y tenía mis fans pero el pasar por alquimia el pasar por avalanx hizo que pudiera demostrar y pudiera estar más en el foco y la gente me descubrió y eso me ha llegado muchísimo entonces yo eso siempre estaré agradecido Alberto yo siempre lo diré y eso no no tiene nada que ver es como tener una pareja con la que has roto pero has quedado bien y dices bueno no nos entendemos o no vemos las cosas igual del todo seguramente pero joder le tengo aprecio una persona que fue muy especial para mí porque han tocado este fin de semana pasado en Madrid y mis compañeros de Max Metal han estado con él entrevistándolo y bueno uno de ellos me ha dicho mira hombre concede entrevistas a alguien que no sea el amigo Bassa que raro que sí Bassa también estaba en el concierto pero no era para Rafa perdona la broma pero es que ya parece que hay yo creo que venía a la tertulia creo bueno al menos estaba escuchando la entrevista y guay pero bueno que me voy de foco eso dijo que él haría una reunión con todos los cantantes que han pasado por Avalanche pero que los cantantes no quieren claro y yo en el momento que me dijo pensé bueno mejor deja las cosas como están pero me hizo gracia la frase ¿sabes? y por otro lado lo entiendo que no quieran ¿sabes? a mí me llamó y me invitó a colaborar en el disco y me lo dijo lo vi muy sincero cuando me dijo oye tío me encantaría por lo que hemos sido por lo que tuvimos y tal y bueno yo al final soy una persona y él también nos movemos mucho también por el corazón y a veces dejamos algunas cosas al margen y nos dejamos más llevar por esto esto tiene sus cosas buenas y sus cosas malas a veces te dejas llevar demasiado y te caes pero bueno me lo dijo de esa manera y me tocó y dije bueno venga vale lo hice y guay ¿ir a cantar en directo? no me lo propuso pero no por nada no porque no Alberto no quiero estar contigo no porque considero que yo en Avalanche ya hice lo que tenía que hacer sería revivir para mí ciertas cosas cantando ciertas canciones de las que no me quiero no quiero volver a estar ahí o sea quiero mirar adelante y hacer mis cosas y lo hablé con él le dije el por qué no le dije no no sé si pasaría pero también quizás generaría ciertas comparaciones con el canta actual y a él como persona quizás también eso sería como uff eso siempre eso pues me gustó más como lo hizo José o como lo hizo Irla o como lo hizo tal que por cierto José es un tío majísimo también hablé con él él se puso en contacto conmigo y cuando iba a entrar en Avalanche y hablamos y yo le dije tío ¿lo conocías? no lo conocí en un concierto de alquimia pero la última cuando hicimos esa intentona de volver que al final no volvimos que fue un poco hicimos unos cuantos conciertos acústicos creo que fueron tres o algo así pues en uno de ellos en Madrid vino vino y se presentó me dijo hola Irla soy José Pardial y tal y ahí lo conocí y luego hablamos por teléfono un par de veces después de aquello cuando me dijo que a lo mejor iba a entrar en Avalanche y tal y bueno muy majo la verdad no tengo nada en contra de José obviamente porque él es un currante le llamaron entró y canta pero ya que me guste más menos o que a la gente le guste más o menos eso ya cada cantante pues bueno tiene su manera de sentir y de interpretar si todo esto ha servido para componer cómo se está quedando el próximo disco de Amadeus chapo eh bueno a ver tener tiempo y saber qué es lo que quieres expresar es muy importante y claro me lo he tomado a lo mejor con excesiva calma ¿no? porque son tres canciones en dos años o tres pero bueno irán saliendo o sea yo quiero componer más canciones quiero tener un disco quiero hacerlo porque creo que se lo merece la gente también que siempre me ha seguido y ya se lo merece el propio grupo porque es un es un disco que llevo arrastrando muchísimos años entre que estaba en la quimia luego no podía ¿no? es como pero sí son canciones además largas las tres pero nada forzadas eso es un balón que podemos abrir va tienes más material ya compuesto hecho la intención de ponerte no sé a veces a veces preguntando esto me han dicho no es que lo tengo acabado todo ya quiero decir no no sí tengo sí tengo cosas tengo un par de temas ahí no terminados pero que están empecé a trabajar hace muy poco en ellos porque no os miento estuve desde antes de enero yo hice el comunicado en enero pero yo paré en noviembre o por ahí diciembre y para mí parar porque claro la gente me ve con Sauro me ha visto que han sido tres shows en un año yo pienso en que estás en el ruedo claro como no he parado de subir fotos y tal y vídeos y eso parece que estoy todos los días pero han sido tres shows entonces yo en mi día a día ha cambiado muchísimo desde que dejé esto hasta ahora que lo estoy retomando poco a poco yo abría todos los días el programa de música como veis el programa que uso para componer todos los días desde hace 20 años o 22 y me dedicaba a mi día a día era música era todo música y desde esa fecha hasta hace poquito yo no lo abrí o sea fue como no abrirlo me puse a estudiar otras cosas me puse incluso a mirar a dar clases de canto a recibir clases de canto porque un cantante siempre está aprendiendo eso siempre pero yo dejé eso o sea mi día a día era súper distinto empecé a escuchar música porque la verdad es que cuando trabajas haciendo música lo digo en serio ¿qué música escuchas? es que no puedo escuchar música porque estoy todo el día escuchando música la que estoy componiendo o la que estoy mezclando o la que estoy produciendo ¿te refieres que dejaste también tu faceta de productor también paraste? sí todo no lo sabía pensaba que solo no, no, no yo paré todo todo no hice ninguna producción no hice ninguna intro orquestal que he hecho para algunos grupos y tal ni mezclé ningún disco que también he mezclado nada ni letras para Mónica para Mónica que hago letras y tal sí eso vamos a hablar ahora después que eso lo tengo también pues paré totalmente y empecé esto no lo dice nadie pero bueno lo digo aquí empecé hace un mes o así empecé a abrir el programa otra vez me reencontré con él poco a poco y tenía algunas ideas y tal en mi cabeza y empecé a esbozar y tengo un par de pues eso de borradores ahí de futuras canciones entonces con esto quiero decir que sí que cambió mi día a día lo que pasa que muchos amigos como Sauron o también salí en un videoclip me van a matar porque yo para un hombre soy malísimo el grupo de de no el que estaba en 037 el cantante se me ha ido lo siento si me está viendo hice un videoclip colaboré en una canción con el con Heddon con Heddon sí Heddon es verdad sí Andy con Andy Martínez eso lo podéis cortar no no he tenido lapsos ahí pero sí me llamaban y tal y por eso he ido haciendo cositas pero mi día a día ha sido muy distinto oye ahora perdóname la coña pero con tantos años abriendo el mismo programa y tal para que no venga ningún demonio del pasado no sé quizá cambiando a Pro Tools o a otro ya lo usé Pro Tools ya lo usé en el pasado he usado Logic Audio he usado Pro Tools y QA no sé me enamora y luego ahora me está convenciendo un amigo mío para que me pase a Reaper que es otro programa pensaba pensaba que me vas a decir el Studio One que creo que últimamente está mucho la gente con ese ese no lo he probado pero Reaper sí me han hablado muy bien de eso sí yo también últimamente he escuchado cositas sobre el Reaper pero bueno y perdona Yolanda perdona no que iba a decir que por una parte enhorabuena que te puedas permitir económicamente decir mira dejo de trabajar y dejo todo eso está muy bien porque mucha gente eso por desgracia no podría hacerlo y segundo entonces entiendo que de la parte productor también vas a empezar a coger cositas o de momento eso no sí de hecho hace poquito hice mi primer trabajo de nuevo con un grupo con el que he trabajado con un grupo con el que he trabajado mucho que ha sido Megara con Megara en el pasado ya que he trabajado y ellos estaban como a la espera me dijeron oye Ira cuando vuelvas dínoslo porque queremos y me contrataron hace poquito y hemos estado trabajando en un tema ha sido mi primer trabajo se lo he dicho a ellos si quieres trabajo desde que paré te pongo esto y sí a ver y lo que has dicho de mantenerme sin sin trabajar y tal bueno tenía unos obviamente un colchón pero no es fácil no ha sido fácil lo que pasa que cuando la necesidad emocional y tal es imperante digamos pues dices oye mira yo que sé mi salud está por encima del dinero nos daría falta a todos creo yo para al menos una vez en la vida así lo digo porque a mí siempre lo digo cuando me preguntan es una realidad mucha gente piensa que los músicos de aquí de España nadamos en billetes pero no es así se va a temporadas hay temporadas que sí que puede ganar bastante dinero y otras que no ganen nada o sea es así el arte es como no entonces bueno siempre nos mantiene un poco bueno y esto que comentábamos más cuando hoy en día el dinero en la música está en tocar en directo más que nada sí porque discos pues ya sabéis se venden lo que se vende y bueno merchandising aún puedes vender cuando tocas es cuando más se vende las plataformas digitales algo te dan pero tampoco te hacen rico obviamente entonces es un compendio de todo de tocar de ir allí de vender un poco de dar clases de producir de mezclar por lo menos es lo que he llevado de algo de todo me lo paso bien con todo pero un músico que solo tenga su banda y tenga un sueldo para bueno habrá quien pero hoy en día no es fácil tienes que meter mucha gente en los conciertos para eso y cosa que no es fácil no no es fácil porque hay muchísima oferta porque bueno es la realidad es la realidad de la música intentar maquillarla es absurdo yo creo que el fan tiene que saberlo la gente que sigue a los músicos tiene que saberlo porque es de esa manera si estás dudando en seguir o ir a ese show pues ves estará guay si te apetece ves porque vas a ayudar un montón y comprar esa camiseta o ese disco o no sé o ponerte una lista de Spotify y poner ahí las canciones todo ayuda la verdad lo que pasa es que no sé si al final es más lo que pasa o cómo está la escena del rock o del metal como lo queramos llamar en España que no sé si en otros estilos quizá porque ya los dos conozco al no moverte tanto en ese ámbito si funciona e igual porque es que en este aquí es que incluso a ver quiero decir sí que hay medios sí que hay medios para difundir lo que las bandas hacéis y los músicos hacéis pero claro son medios que va a consultar la gente que ya está metida en el ajo quiero decir de aquí algunos intentos como bueno vuelvo a la charla que tuvimos con Guilla hace poco que comentamos el tema de aparecer en la resistencia y demás bueno pues hay agencias de promoción y demás que están intentando pues abrir esos melones cosa que es difícil porque no sé parece como que la sociedad al menos aquí está muy cerrada todo lo que sea rock en cualquier estilo quiero decir no hay apoyo en ese sentido para que puedas dar a conocer lo que tú haces cuando hay bandas como cuando cuando estabas en Avalanche o como Amadeus o tantas y tantas que tienen canciones que a la gran mayoría del público estoy seguro que le encantarían porque son una delicia no estamos hablando de lo que la gente tiene en la cabeza de los gritos yo que sé de transmetal o cosas así y lo que la gente piensa que es el heavy cuando dicen heavy metal eso es todo de los gritos claro tú le pones un poquito no sé incluso a veces a la gente que tenemos hijos no les pongas yo que sé my hem de primero a ver si me explico ya claro entrales con no sé ponle una selección de pues eso o algún tema yo encuentro por ejemplo que son ideales estas piezas más entre medio pop y metal de bandas pues eso como va Blanche como sobre todo si es chicas niñas quiero decir gente joven pues con cantante femenina que les atrae un poco más y ahí vas metiendo vas metiendo si le entras de directo con el Master of Puppets te van a decir que es esto claro tiene que haber una transición y es normal pero no es verdad es lo que tú dices hoy en día no hay cabida para esta música digamos fuera del nicho en el que estamos es como una hay como un techo ahí de cristal que no puedes pasar es como esto es lo que hay y claro para que vengan nuevos fans para que haya nueva sabía nueva digamos y se sume a eso es complicado a ver yo de vez en cuando veo algunos niños y gente joven pero yo cuando iba al instituto recuerdo que yo iba con mi coleta y mis camisetas recuerdo ver mucha más gente de mi edad así de 13 14 15 a veces no lo he hablado con amigos y tal pero tú te acuerdas de los chavales y chavales que veíamos con camisetas y incluso con un instrumento que iba por la calle y ahora no ahora alguno ves pero no la cosa ha cambiado y el hecho como tú comentas de que no no sea una música que la puedas oír fácilmente en la radio en la tele claro lo hace todavía más complejo más complicado una esa creo yo y quizá la otra es que es culpa nuestra es decir es como que lo vemos muy nuestro y como si se sale a un nivel un poco más mayor como que mucho seguidor del rock duro le pierde como que no tiene tan encanto esto es nuestro y no sé sí yo no yo no opino así pero sí hay gente que que sí que dice ya se han vendido ya ya son comerciales ya dice a ver no sé o sea qué quieres que se mueran de hambre o algo será mejor que estén ganando dinero y que estén llevando su música pues no sé a más público otra cosa es que hayan cambiado de la noche a la mañana y siguieras a una banda que luego ya no es ni su sombra entonces entiendo que a lo mejor te cabres pero pero si es una banda que ha seguido un estilo y se ha sabido abrir y bueno depende de lo que hagas también es más complicado depende del estilo que hagas yo sencillamente yo sencillamente empiezo a pensar si me lo permitís y ya me callo con eso porque uy Yolanda perdona Yolanda que creo que hace rato que quieres intervenir que no que no dale hombre que me va a importar no que digo que al final ya me da que igual es un cambio de de cómo consume y qué consume la juventud ahora música porque igual que se hizo raro quizá que nosotros empezamos a escoltar pues Metálica y tal en su momento y todas estas bandas ahora esto no va con la gente que está subiendo sino otro tipo de estilo que a nosotros nos parece una majarada y lo digo porque por poner un ejemplo y con estos términos es decir tú ibas este pasado verano al concierto de Maiden y veías la media de edad que veías algunos jóvenes que acompañaban a sus padres y tal pero es que hace poquito una amiga de otra amiga que tal que me enteré de que fue a ver a hombres que a Barcelona yo por curiosidad le pregunté qué media de edad había y también pues de 40 para arriba largos quiero decir que es lo mismo es lo mismo en algo que parece que le tiene que gustar a todo el mundo quiero decir que igual los tiros van por esa otra parte la gente joven hay quien sí hay chavales y chavalas que escuchan pero mucha gente joven no he escuchado todo tipo de música que está muy lejos de todo de todo y de lo que nosotros podemos ya considerar música casi y sí no va con nosotros llegamos tarde o pronto no sé pero ya no sabes me callo quizás que los lunes tengo menos horas de clase y charlo demasiado lo que quería decir en relación a esto porque claro tú también serás consciente de este contraste entre la música más rock o metal y algo más tirando al pop ya que has trabajado con Mónica Naranjo esa era la primera pregunta y después cuando hemos ido hablando me ha surgido también que si también también has visto una evolución en este en este estilo porque tampoco está tan en auge como lo estaba quizás hace 10 años el pop más tradicional el pop de siempre exacto sí es cierto es cierto yo es que si te digo la verdad no sé ni cómo describir lo que está en auge porque no lo entiendo o sea no entiendo la música que hay ahora es que verdad no la entiendo yo he visto algún vídeo he visto y no entiendo o sea no entiendo ni por qué gusta supongo que porque no tengo la edad no soy el target de no de tiktoker jovencito pero yo no entiendo no me llega esa música no es que la quiera rechazar porque sí porque yo a veces como compositor y productor me ha causado también curiosidad de decir hostia es que no entiendo a ver por qué vende tanto esto ¿no? pero no lo llego a entender no sé yo solo sé que Shakira saca una canción y son millones y millones y millones y ahí hay detrás lo que ya sabemos ¿no? que si le echa no sé se la está tirando la pelota al otro y le está tirando ¿no? y yo que sé y eso la gente la enciende también y es como una especie de salseo que gusta pero eso eso es un ejemplo ¿no? pero luego están pues los traperos o como le llamen ¿no? el trap el no sé es que no sé ni cómo se llaman de verdad este que va pintado de arriba abajo con los dientes de plata parece el Pennywise no sé yo yo no no lo entiendo no lo entiendo pero bueno ahí están y gustan no no y que y que generan esa homogeneidad de que de que total que somos destinados a extinguirnos eso es yo no sé si en algún momento no sé si porque claro yo nací en los 80 como la canción esta de Herrero Renato entonces y sobreviví y fui viendo todo ¿no? y dije hostia en los 80 joder buena música también había música que se las traía pero yo que sé estaba Mecano por ejemplo aquí ¿no? había temazos y estaba Madonna en su estaba Michael Jackson estaba Queen yo que sé vas viendo todo los 90 los 1000 y un momento en que no sé qué pasó ¿no? yo no sé si en algún momento cambiará porque a peor ya no sé en cuanto a música arte ¿no? no sé si habrá algún momento de quiebre que se volverá a llevar el rollo más más humano más no lo sé yo sé que hay gente a lo mejor como Ed Sheeran que no lo escucho mucho pero supongo que sí es un ya es un tío tan famoso que también está rodeado de gente que le dice qué hacer ¿no? pero supongo que ese chico yo por lo menos por lo que he escuchado porque a mi pareja le gusta por ejemplo veo más corazón ahí ¿no? todavía tampoco me disgustan dentro de sí hay música que está muy está guay y news también hay canciones que están muy guay a mí me gustan pero para mí son como una minoría ¿no? todo eso que se consume a saco dices madre mía ¿qué ha pasado? no sé si algún día cambiará volverá atrás o no tengo ni idea bueno ya directamente la IA lo hará todo no sé bueno esa es otra esa es otra que pero es que también a nosotros ¿eh? porque si miramos todos nuestro porque todos tenemos Spotify para descubrir algo para escuchar lo que sea claro si siempre te sugiere pues en mi caso bueno de Yolanda o quizá en el tuyo pues más grupos de rock más grupos de metal más grupos de tal bueno porque es lo que te gusta pues al que escucha trap nunca va a saber si les porque oye al menos a mí y entiendo que a vosotros yo escuchaba Madonna también en los 80 y demás pero porque un día alguien te puso no sé Metallica o Halloween o las bandas que y dijiste hostia ¿y esto qué es? si no lo escuchan si no se conoce ¿cómo vas a poder decidir si te gusta? yo creo que ese es uno de los ítems ¿eh? en mi casa siempre te escucho mucha música a mi madre le encantaba Madonna Michael Jackson Luis Miguel le encantaba o sea yo escuché de todo y mi padre pues como es sevillano y le gusta el flamenco pues yo escuché una amalgama ahí de y una mezcla absoluta ¿no? de ahí también en la canción conectando con nunca más ¿no? yo quise hacer esa intro flamenca todo eso porque viene muy para mí está muy en mis raíces ¿no? porque toda mi familia es sevillana de allí de bueno son del sur ¿no? y yo empecé a descubrir música distinta pues en el instituto con colegas hostia de hecho fue Metallica la primera banda que yo por la que me introducí ¿no? un amigo del instituto que llevaba siempre camisetas de Metallica y yo le pregunté ¿no? hostia ¿esto qué es tío? ah pues un grupo ¿qué tal? y bueno empezó a pasar pues el Black Album creo que en aquel entonces habían lanzado el Load cuando en aquellas y bueno pues ahí me metí ¿no? pero es cierto si no hay nadie que te dé ¿no? ese primer bocado ¿no? prueba esto entonces pues no entras claro bueno y la manera de consumir porque al final un poco como funciona la industria tú lo decías de un próximo disco tú mismo has sacado tres temas claro hoy en día como se va sacando temas bueno ese esfuerzo de un disco con todo lo que conlleva del momento de un artista concreto en ese puñado de canciones tragártelo todo para ver qué hay ahí una canción se consume relativamente rápido si el estribillo está a los 10 segundos todavía más si la letra son dos frases que se van repitiendo todavía más quiero decir es que se la yo flipo como se saben las letras de cuando saca uno Shakira es que es homogéneo es decir no todo el mundo sabía todas las letras de todas las canciones cuando sonaban cuando íbamos de fiesta cuando teníamos 20 años y ahora es que se las saben todas porque son siempre los mismos temas de los mismos artistas da igual exactamente pero sí es muy curioso parece muy bueno yo lo recomiendo a la gente yo al menos como intento no sé como spread the word the word como difundir el metal cuando voy en coche con mis amigos cada uno tiene derecho a poner una canción pues yo pongo una de metal y poquito a poco sé que va la semillita y es tu manera de sí está bien bueno no sé si tendremos también volviendo un poco a tu y para no entretenerte ya mucho más volviendo a tu a Amadeus no sé si habrá un bueno no iba a decir iba a decir un Blackjack décimo aniversario no porque ya está pasado pero quiero decir es que últimamente estoy viendo muchos artistas que al cabo de cierto tiempo de que han grabado un disco pues como edición aniversario regrabación no sé si lo has pensado hacer con Blackjack o no yo hice el décimo aniversario de Caminos del Alma porque para mí fue una excusa también o sea fue real hacía diez años pero para mí fue una excusa también para hacer aquellos dos shows hicimos dos shows especiales en 2019 y ver cómo estaba la cosa porque Amadeus estaba parado y fue como la excusa pero se regrabó el material o sea estuvo chulo a la gente le gustó pero no con Blackjack no había pensado regrabar el disco porque sigue sigue estando bastante presente en la gente que sigue Amadeus porque claro tampoco tenemos muchísimo más material gastamos luz también entonces lo que sí había pensado hacer es cuando se lance Blackjack parte 2 pues seguramente sí que podemos hacer un pack a lo mejor con las dos partes o que sea algo especial pero una regrabación no creo ¿te has planteado en algún momento que sea Amadeus con todo lo que conllevamos antes de que la historia que es tocar en directo de Faena y hoy que está tanto directo tanta saturación de que sea un proyecto de estudio cuando uno se puede ir ganando la vida pues con eso con producciones componiendo y demás me lo había planteado me lo llegué a plantear que Amadeus fuera un proyecto de estudio solamente que hacer canciones lanzarlas y que la gente las pueda disfrutar y que bueno las pueda ver pero el escenario se echa de menos también yo sé que lo echaría de menos en algún momento porque ahora mismo yo no estoy en ninguna otra banda yo estoy en digamos que en mi cabeza está en Amadeus y ya está y también están mis compañeros que siempre han estado ahí y la gente también que me ha escrito y me ha dicho como tú que me ha dicho Yolanda a mí me gustaría ver esa canción oírla en directo mucha gente sería una putada si se quedan en estudio la verdad lo digo porque hay músicos que un poco esa fórmula la tienen como me viene a la cabeza ahora Arjen Lucasen de que yo creo que se quita el gusanillo montando dos tres shows cada dos años o tres o no sé cada cuándo ahí en Solanda Natal con todos los invitados ya una fecha que sepa que por agendas pueden todos o más o menos todos los que han participado con el disco se debe quitar el hype de tocarlo en directo quien quiera venir que venga yo no me muevo de por aquí e ir para adelante ya si es una fórmula pero fuera de la cabeza eso no nos gusta no 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 yo si te puedo adelantar que queremos tocar queremos tocar de hecho pronto nos reuniremos para empezar poco a poco a ensayar te digo con calma pero iremos lo que estamos haciendo y sí sí tocaremos ¿cuánto tocaremos? pues eso ya supongo que dependerá de la gente de 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 los números de cómo funcione de ¿no? pero sí que tocaremos ¿tu padre va a estar en la formación? ¿cómo? ¿tu padre va a estar en la formación? a mi padre lo engancharé y por supuesto que lo llevaré en los shows en los que pueda venir tendrá porque cuando toquemos esa canción en directo yo quiero que mi padre esté aquí igual que me gustaría invitar a Misty me gustaría invitar a Ramón me gustaría invitar a Nacho bueno a toda la gente que ha Ige ¿no? a toda la gente que ha colaborado encantaría no podría ser en todos los shows porque organizar eso seguramente es una locura pero me gustaría me gustaría aunque fuera un show o dos así de especiales me gustaría hacerlo aunque luego haya más shows pero yo que sé pues sean más íntimos más Amadeus y ya está ¿no? pero sí mi padre casi lo conocen más que a mí por ahí el otro día en Sauron te paraban o sea era como hostia tú eres el padre de Irra ¿no? tú eres el del vídeo y tal y el sí sí otra idea loca que me encantaría porque la canción de No seré yo los tres cantantes desprendéis una fuerza que no he podido ver en directo todavía con los tres pero que intentaré mola haría mucho ya sé que es una idea loca pero una banda con los tres cantando estaría muy guay la verdad estaría muy guay y además podríais usar canciones de las tres bandas por ejemplo sí con material nuevo o sí no sé no sé qué pasará pero son ideas locas que a veces las sueltas así y algún día pues dices oye vamos a hacer algo no hombre eso es la evolución eso es la evolución de que si Halloween van con dos cantantes vosotros con tres que vamos a ser menos a la gente le mola a nosotros hemos conectado súper bien la verdad fue algo todo empezó por lo de nunca más que yo ya conocía a Sauro pero teníamos una relación cordial ahí cuando nos conocimos en el día del rodaje conectamos muchísimo luego fuimos de vacaciones a Cádiz estuve allí nos juntamos o sea hicimos unas migas vamos a ser muy guay y luego surgió lo de no sé de yo y luego los shows y bueno ahora ya somos cada vez que nos vemos en fiesta abrazo va abrazo viene o sea super guay Migue Ramón y yo hemos conectado súper bien en verdad cantantes muy distintos bueno quizá Ramón y yo ya de los tres que nos falta traerlo porque ya nos hemos entrevistado a los dos fíjate que me está quedando porque no quiero tampoco abusar de de la amabilidad y ya llevamos un buen rato fíjate que me está quedando la sensación de que siempre nos pasa de que nos vamos por los cerros de Úbeda charlando de vete a saber qué y me está quedando la sensación como que hemos profundizado quizá un poquito menos de lo que querríamos en Amadeus en la música en esta canción en la otra en no sé qué Cachi y la mar y siempre nos pasa si queréis preguntar no querrías preguntarte por planes por no meter presión porque no sé si están pensados para el año que viene o ni siquiera tú te has puesto fechas no hay fechas concretas pero quizá el año que viene ya ya pueda traer algo de material nuevo quizá yo creo que a ver estoy en ello no quiero decir sí el primer trimestre el segundo pero me he marcado 2024 así como una posibilidad sí bastante clara en mi cabeza oye pues yo si os parece creo que lo guay sería que en el 24 nos podamos volver a encontrar para hablar de música nueva si es que se va a editar y dejar esto como que oye de que Irra está aquí está haciendo cosas que lo vea la gente que con una cara de salud que tira para atrás y y pues eso que podamos hablar meternos más en la música hablando de música nueva de Madeos porque según nos comentas tú y todo lo que hemos charlado pues hay esa intención y poder retomarlo desde ahí sí como queráis perfecto claro que sí cuando nunca más ya lleve un millón de reproducciones exacto cuando llegue el millón ¿te acuerdas cuando dijimos que lleva medio millón? mira cuántas lleva ahora es verdad a ver a ver a ver cuando llega llegará llegará seguro imagínate pues nada Irra muchísimas gracias por atendernos y por este rato y lo dicho que nos podamos emplazar para un futuro pues comentar sobre esas nuevas canciones perfecto un placer la verdad